qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos aquí en en cabo san lucas nos encontramos en este volvo bnl 860 es un camión muy muy grande que tiene una cabina impresionante prácticamente es una oficina esta esta cabina vean si alguien sabe hacer interiores es mercedes benz que hace los del cascadia y los volvo son una verdadera belleza amigos chequen parece coche deportivo esta cosa y pues estamos aquí muy temprano son las 6 con 9 minutos son las 6 de la mañana y es que vamos a hacer un viaje pues se puede decir que es material peligroso pero no la verdad es que no todo pareciera por la pipa de flecoli mejor dicho la tolva pareciera que es material peligroso pero no la verdad es que vamos a tomar una carga pues bastante bastante equis no tiene que nada que ver con material peligroso y pues vamos a encenderlo así es como se escucha la máquina roja que trae este volvo 860 combinada con una caja de velocidades una transmisión de 18 marchas vamos a ver qué tal se comporta quitamos el freno de estacionamiento y vamos a partir como les comento estamos aquí en cabo san lucas y apenas vamos a ir a tomar la carga vamos por acá no pegamos que bien se escucha esta máquina ya vamos a apagar las intermitentes y aprender las luces que vamos con las luces apagadas amigos listo que bien se escucha este volvo vamos a ir a tomar la carga vamos a ir a placer sons y aquí es donde vamos a ciertos más para adentro amigos me había visto la está un poco larga la tolva hay que irla cuidando no sé de cuántos pies sea pero yo la yo creo que está entre 48 y 53 pies vámonos vamos a ver cómo andamos de tiempo ya me lo llegamos lo bueno es que le agarramos tiempo a tiempo mira nada más que subidas qué bien freno eh qué bien freno eh vámonos carajo traigo muy sensible el freno por eso es que de todo se me se apaga aquí y pues vamos a tomar la carga la carga inicia aquí en cabo san lucas y la vamos a dejar aquí en la paz baja california sur pues vamos a tomarla amigos a carajo qué onda me echa un reverso así verdad qué onda 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 si pues vamos a entrar en reversa amigos para no complicarnos la vida qué caray pues pásate pásate qué onda con este creo que ya me cerré mucho amigos espérame vamos prácticamente aquí en la playa amigos a 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 flecoli pues vámonos nos espera un viaje de 167 kilómetros y llevamos 34 toneladas no sé si lo alcanzaron a checar pero se los voy a enseñar miren llevamos 64 toneladas de azúcar y va la guardia nacional vamos a quitar las intermitentes y a meter la velocidad a esto amigos que pues parece que llevamos material peligroso pero no solamente es azúcar normalmente el material peligroso se transporta en otro tipo de pipas esta es más que nada llamada tolva hijo de tu madre dale pues bueno vámonos fíjense que el otro día estaba en mi negocio y pues llegó un amigo del de tantos amigos teneros que me conocen y este ese cuate maneja un tortón y este cuate iba de iba de guadalajara hacia hacia méxico y llevaba una pipa y le pregunto oye que onda que llevas me hacía agua destilada agua destilada hijo sí y ya pues estuvimos platicando ya un rato y dice no la verdad no llevo agua destilada dice a carajo amigos si voy bien ay güey me equivoqué amigos a ver y si nos vamos por acá por los barriles órale híjole pues vamos a retornarnos y pues me equivoqué amigos ah que carajo apenas iban a empezar mis platoaventuras no supe ni a qué hora me desvíe amigos ah pues les comentaba que pues llevaba un tortón llevaba una pipa de líquidos de grado alimenticio le digo que llevas me dice llevo tequila don julio y va carajo está súper ostentosa tu carga eh me dice si no inventes ahora aquí por dónde vamos pues ya le vamos a dar a la a la izquierda amigos verdad nos vamos a ir por acá por barriles vamos a ver qué tal vamos a retornar de todos modos ni modo ya le digo está súper ostentosa tu carga oye como que tequila don julio dijo si la llevo para méxico dice nada más que por obvias razones no pues no decimos por qué esto si es bien ostentoso cualquier rata lo quiere que no pues sí fácil de venderlo saben que yo me voy a esperar aquí y aquí me la voy a echar amigos todo bien verdad no voy a estar aquí el federal y dice me dice si de hecho llevamos todo pues disfrazado todo disfrazado porque pues nadie puede saber que traemos tequila y que si si me imagino por lo ostentoso pues que llega a ser este esta carga me dice si yo tengo traigo papeles como si trajera agua destilada o sea tienen que sacar la carga con papeles de agua destilada trae sellos no lo pueden abrir y en caso de que lo abran tienen que tomar fotos que los federales están abriendo la la carga para que el cliente no se vaya a molestar o para que no haya como si la carga fuera violada por el chofer o por alguna otra persona entonces para protegerse lo que hacen es tomar fotos si el federal exige revisar la carga eso es lo que me explicó y fíjense hasta donde han llegado las cosas ahora ya antes de la policía era la que cuidaba los federales se supone que es un auxilio vial en sus en su rotulado muchas veces dicen protección vial y no resulta que no que son los que a los que los choferes le tienen miedo porque por todas las mordidas que se llevan ya me he dedicado a quemarlos aquí en este canal pero híjoles que también se pasan estos cuates tiene mucha potencia este Volvo porque la caja le ayuda bastante que onda lo rebasamos amigos hasta creen que lo vamos a rebasar aquí subida y curva imagínense nunca había pasado por esta ruta barriles se llama los barriles se llama al parecer va a estar bueno de curvas una tras otra una tras otra vean cómo va la tolva y está buena la curvita le pegué el letrero ya me vengo durmiendo amigos ya me salió de cóncavo ya tan caros que están dicen que cuestan como 3 mil pesos cada uno el normal el de aluminio cuesta más el de cromo aquí es cuando aquí me voy a rebasar este cuate hombre mejor me espero amigos la primera chance que tenga la paz enseguida estamos en los barriles ok aguas con los letreros con los señalamientos yo pienso que es momento de rebasar este cuate si no es aquí no lo vamos a poder rebasar que no venga nadie no se ve nada amigos no se ve no se ve barriles retumbamos otra otra está muy chiquito este poblado dice el si traemos retópez aquí los barriles ok apenas para que el que golpeó los los letreros y los señalamientos pues aquí está el taller adelante miren no traemos prácticamente nada de daño el 1 el 2% así que le vamos a seguir no hay necesidad de pararnos este camión en especial me transmitió algo muy muy genial algo muy moderno que la posición de manejo es muy alta y eso hay hijo de tu madre qué susto me sacó vieron cómo dio vuelta yo pensé que se me iba a estampar en frente se los juro más curvas amigos la otra vía que íbamos a tomar que no se había marcado primero el mapa está prácticamente recta para ser autopista la tolva no la sacamos no no voy a poder rebasar a este porque me infracciona como no viene tráfico me puedo abrir un poco más aquí aquí están los fantasmas y agarré la curva más pesada para explicarles verdad dijo no inventes dale ciudad constitución en la paz pisando la raya blanca solamente así si no sacamos al otro carril la la tolva que sacarlo un poquito más imagínense me sale ahí un doble un 900 como el que venía acá adelante atrás manches vamos a guardar distancia de la guardia nacional porque estamos hablando de de federales carajo dije ya me equivoco otra vez no manches ábrete aquí hay como una pequeña subida que se siente que no rindió las revoluciones vean le voy sacando los pistones aquí está la báscula enfrente y otra gasolinera hemos pasado como cinco gasolineras cuatro sin problemas llegamos a la paz amigos que bien se revoluciona y el nuevo y el nuevo híjole por poquito y hago una carambola aquí amigos y el nuevo Ya prácticamente llegamos, vamos a preparar la entrada para descargar, rayos. No está del todo mal la carretera por donde la tomamos, está buena, está buena la carretera, me gustó, ¿eh? ¿Sí descargamos aquí o me equivoqué otra vez? ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde va este, amigos? Aquí le vamos a sacar una foto, amigos. Vamos a ver lo del estudio fotográfico, ¿verdad? Modo foto. A ver. Listo. Pues... Es que sí le pesa arrancar, ¿eh? Parece que no, pero sí, sí le pesa. Vamos a agarrar por acá. ¿Verdad? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver si no le damos un golpe aquí a un contenedor No, de una vez nos enderezamos amigos La llevamos, la llevamos ¡Hoy! Sacamos la cabezota ¿Saben qué? Me voy a acomodar bien porque No quiero que me califiquen mal ni nada así por el estilo Estoy acostumbrado a no acelerar cuando voy a arrancar Pero en este sí se necesita porque Pues sí le afectó el peso Ahí ya nos va a dar la opción Ok, vamos a apagar Y... A ver Genial Salimos excelente amigos Ya nada más hace falta llevar este camión al garaje Y lo vamos a llevar al de aquí de La Paz Está súper cerca No sé si es mío y si no es mío lo voy a comprar Vamos a entregar este camión Venimos vacíos, sin tolva A carajo si traemos dolva Desde que ya no la traíamos por poquito de un golpe Cambié los controles y no tiene idea de cómo me hace falta regresar Como los tenía Se me olvida demasiado Hay dos talleres aquí en cortito, ¿verdad? Está bueno este garaje Nunca lo había necesitado Creo que ni lo he comprado Claro que sí lo vamos a comprar Nos vamos a echar un poco para atrás Para entrar amigos Ahí cabemos Ahí cabemos Y luego luego el golpe, ¿verdad? No, 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 no El BNL, no Ahora sí Este lo vamos a dejar aquí ¿Qué onda no se abre esta? Ok Pues Ya vamos a dar para acá Para el estacionamiento 1 Para la puerta 1 Otra vez el fantasma Tras Un poquito para atrás Y aquí apagamos Y Acabamos el viaje de una buena vez Bueno amigos Pues eso fue todo Les agradezco su tiempo y atención Suscríbanse Ayúdenme a compartir Y nos vemos en el próximo video Hasta luego